Sí, bueno, dos tiempos muy diferenciados. La primera parte ha sido de Lugo y la segunda parte nuestra. Pues a lo mejor el fútbol, yo creo que siempre es justo, pero bueno, en cualquiera de los casos, pues tal y como se da una parte y la otra, a lo mejor tendríamos que haber sacado un empate. Por ocasiones claras también la segunda parte las hemos tenido, pero ellos han hecho un gol más que nosotros. El tercer gol todavía no me explico, lo tengo que ver, cómo ha sido, cuando mejor estábamos jugando, un balón que ha entrado votando por ahí y así es el fútbol. Ha habido una acción polémica, ¿no? Que fue el gol vuestro, el 2-1 en concreto. No sé tú, ¿qué has visto desde el banquillo? ¿Qué has podido observar? Yo he visto que estaban protestando los del Lugo, yo no he visto absolutamente nada. La tele parece como un codo de Aitor, como si impactara entre el codo y la mano. No lo sé, se lo preguntaría ahora. Desde luego yo no lo he visto, de verdad, no lo he visto. Sí, nos hace falta más de una victoria, pero hay que empezar por una. La verdad es que esto no es a los puntos. Si hacemos un balance de la primera parte y la segunda parte, cada uno ha jugado mejor una parte, pero yo creo que nosotros, si fuera a los puntos, hubiéramos ganado. Porque hemos tenido más ocasiones, hemos tenido más el balón y nuestra primera parte que ha sido nefasta, pues pese a haberlo sido, salvo los goles que han hecho, no recuerdo ninguna parada de nuestro portero.